¡Suscríbete! Con esto a largo para que la terminen de tiriar. Oye, y le pedimos a la señora acá en la esquina que nos preste la impresora para poder imprimir la pauta. Oye, fíjate que me llamó la atención esta noticia de la segunda que dice así. ¿Qué es lo que te interesa con la producción del programa? Emprendimiento de 33 mujeres de los lagos dice lo siguiente. Podría ser la música de Mauricio Israel también. Estoy un poco evocada. Sí, me voy a poner la música de Mauricio Israel. Marco Antonio Solí. Marco Antonio Solí, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Oye, dice... Hámona, a propósito de la vuelta del chanta ese. Vamos a hacerla, mientras buscan la... Está en el tercer cassette. Ahí está, ahí está. Pero mira la rapidez. Bien, bien, bien. Era parado. Ni que fuera programa grabado. Tienes que estar parado. Y dice así, mira, fíjate. ¿Dónde está Marquense y todo esto? Bolivia, Bolivia 1-0 a quién? Va ganando Bolivia. Esperemos que llegue a buen puerto. ¡Qué bien, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! Me gustó esta noticia, que es cierta, y dice... Lo siguiente. Emprendimiento de tres mujeres de los lagos. Dicen así, la cosita no muere. Sexo para todos. Y todas. Porque esta iniciativa de un grupo de mujeres de la tercera edad ganó el Fondo Concursable de Comunidad Mujer. Básicamente, son mujeres que dicen que la sexualidad no arruga. Ese es su eslogan. La sexualidad no arruga. Y están un poco motivándose a mantener una vida sexualmente activa. Pese a que probablemente uno podría decir que sus órganos ya no están funcionando como antes. Claro. No tienen ganas. Son mujeres de... Ahora, ¿esto es del diario La Segunda? Del diario La Segunda. El titular es La Cosita no Muere. La Cosita no Muere. Vamos, cambió Chile. Uno podría decir, estas viejas son secas. Fíjate. Son mujeres entre 62 y 92 años de edad. No, pero eso ya nada de edad para tener sexo. Todas... No, perdóname. ¿Por qué no? No, perdóname. Camarógrafo acá, están todos activos. El señor de la pluma. Dice, son mujeres entre 62 y 92 años, todas muy disconformes con sus actividades eróticas. Muy disconformes. Sí. Por ello, se reunieron en este proyecto para poder, en el fondo, hablar sobre la lujuria y recordar momentos de clímax. Noticia de hoy, del diario La Segunda. Ahora, ¿dónde está la contraparte? Porque ellas pueden tener muchas ganas, pero ¿dónde está el macho? Bueno, fíjate. Es que, mira, hay clases que son intereses. O lo que quieran, si no. Si quieren otra opción. Un dildillo. Oye. Claro. Comparto una frase de una de las mujeres que dice así, de Lidia Esparza, 65 años. Mi marido me mira con cara de loco y me dice, te quiero rajar ese pijama. Esto es lo que está provocando a los hombres justamente... Menos mal que el pijama, ¿eh? La actitud de estas mujeres que están justamente en esta actitud. Y este proyecto se llama La Cosita no muere. La Cosita no muere. Parte de las noticias que querían. ¿Es en honor a Paulina Nin? No, no, no. Es en honor a Paulina. Tenemos otras noticias también. Carol Lucero, que se salvó de una estafa piramidal. Ya. También lo consigna la cuarta. Ah, no, no, es la segunda. Es la segunda. Es el matutino de la tarde. Oye, me di... Carol Lucero, una página completa en la segunda. Me dice... No, si usted va a estar cambiando mucho. Me dicen que... ¿Cómo se llama? Que tiene inversiones y... Sí, no, eso es verdad. Al igual que la Luli, que tiene propiedad, etcétera. Efectivamente, Carol Lucero... Sí, y trastornos también tiene Luli, parece. Después de... Tiene... Tiene algunos trastornos. Dice, tiene empresas de inversiones, por supuesto, y se salvó de ser estafado, producto justamente del manejo que tiene hoy día también en esta materia. Lo que obviamente es destacable. ¿Cómo se tiene que estar... ¿Cómo se tiene que estar revolcando...? En la canción de La Rubia en el avión. Oye, ¿cómo se tiene que estar revolcando Arenita? No, cuidado con Arenita. Arenita está subiendo... No, no, está subiendo fotos de lencería. La pueden buscar. ¿Pero ella modelando? Ella modelando. No, la voy a buscar inmediato. Está bastante bien. ¿Cómo la busco? ¿Cómo se llama Arenita? Arenita. Arenita nomás. No, 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 tiene su nombre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira, acá Carol Dance nos habla sobre la estafa piramidal. Dice, ¿buscan mucho los rostros de televisión los de Arcano? Dice, hicieron rondas en el canal. Aclará. Eran insistentes. Y eso es raro también porque un buen negocio no te insiste ni te busca. Palabras de Carol Dance. No de Alan Greenspan, sino que... Sí, claro. Para que... Y Alan Greenspan, muy bien, muy bien. Muy bien con el apunte de Don Pablo. ¿Qué más encontró? Oye, encontré el Instagram. Lectura de medios matutinos de la tarde con Pablo Zúñiga. Encontré el Instagram de Arenita. Haciéndole un homenaje al gran patriarca Mauricio Israel. Otra noticia interesante también del mundo. Arenita, encontré a Arenita. Arenita. Natalia Arenita Rodríguez. Es su Instagram. Pero busquese una foto mejor. ¿Se alcanza a ver? No, no se ve nada. Las Handicam no... Va, va, va bien. Las Handicam no capta muy bien él. Muésteme, ¿qué más? Fíjate, otra noticia también que es en relación con un político. Acá lo voy a mostrar. Se me indican a qué cámara. Que es Jovino Novoa. Ah, mire el caballero. Está muy piola. Y fíjate la respuesta. Fíjate. 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 No. ¿Disponible para qué? Bueno, si vuelve Mauricio Israel. Claro, bueno. Temporada vuelta, es verdad. Muy buena vuelta. Lo único que falta es que vuelva Novoa y Karadima. Y con eso ya este país... Estamos listos. Amigo de Jaime Orpis, de hecho lo visita. Jaime Orpis. Será amigo de Nemi. Lo dejamos ahí. Oye, no, el caso... Oye, a propósito de Mauricio Israel, ¿tenemos alguno de los videos Marcelo, o no? A ver. No se llama Marcelo, güey. No se llama Marcelo. Se llama Marcel. Marcel. El respeto, pero el director. Dale, tírate algo, ¿eh? Un homenaje que le hacemos al reino. Ya. Ahí está Pablo, mira. Es como si estuviera sobre un cloma, en el suelo y en el fondo. Claro. Noticias internacionales. No, pero no puede ser. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Son 30 minutos de... ¿Hace revisada la mañana el cara dura? Mira, mira, mira. Extraordinario. ¿Qué pasó? No decía nada. Nada. Tenía menos pauta que nosotros. Bueno, Álvaro Salas lo ocupó en sus rutinas también esto. Así. Así. Compra la gana Rockbuster en Chile. No había nada. No. Hacer un programa y robar leyendo el diario sin decir nada. Bueno, robó cosas peores. Pero ayer estaban estando pontificando. Oye, me llama la atención... Inchilación. Algo de Mauricio. Mauricio Israel. Esa imagen que veíamos ahí... Bastante avegestado se veía en todo caso, ¿no? Además, ayer. ¿Sabes qué? Sí. Se veía el golpe lo años. Pero siento que poco. Poco. Póngase de acuerdo. Yo siento que poco. Se mantiene, no sé si por su... Por la raza a la que pertenece, que envejece poco. Pero me llamó la atención. Ese video que veíamos ahí, ¿será 2006? 10 años mínimo. Mínimo 10 años. ¿Tú tenías muchas anécdotas de lo que le decía Mauricio Israel a las mujeres en los canales? Una vez me contaste una. Sí, a ver, no. ¿La ché, te animáis a decir? Sí, no, si esto es sabido. No es mío, ni mucho menos. No, él tenía una política también un poco a lo Marito Velasco. No, pero estamos comparando dos animales distintos. En el siguiente sentido. ¿Todas las micros? Un tipo honrado, un tipo... No, un caballero, educado, buena pinta. Sebastián, estoy hablando en el sentido de la conquista. No los temas de negocios, para nada. A ver, a ver. Marito Velasco. Alias el anfibio. El anfibio. Ahí está, por eso se parecen, porque Israel tiene cara de sapo, entonces quizás... Un chiste que no encontró el destino que buscaba. Entonces, ocupan la técnica de conquista que es... El educado. El ser educado. El caballero. Ese que pareciera que es algo antiguo, que a la mujer... A la mujer no le gusta en obsoleto, etc. No, siempre funciona. Funciona. Y tanto Israel como Mario Velasco, cortados con la misma tijera, hacían eso para finalmente conseguir una penetración. Entonces, ese era como el objetivo. Invitándote a comer. Claro. Dice, mandándote regalos. Rinde esa. Mándale flores. ¿Regalos? No es mi estilo, nunca lo he usado, pero rinde. Regalos. No, negro, en serio. Mario Velasco... ¿Qué les pasa que están tan callados hoy día, tan preocupados porque está complicado el partido con los peruanos? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Oye, mire el productor. ¿Qué les pasa? Atento. El productor, mira, mira. Me comentaron qué bueno el programa, se meten los camarógrafos, el productor. Yo no sé si pueden enfocar el productor. Tuvimos fin de semana largo. Mira lo metido que está el productor. Sí. Oye, estamos aquí haciendo un programa. Oye, pues... Oye, estuve... Menos mal que... Menos mal que lo conocemos, que es nuestro productor, porque en el plano que le hicieron recién, si yo le pongo una túnica en la cabeza... Sí, no, no. Es de Easy. Estamos frente a... No, yo no creo que sea de Easy, yo más bien de home center empaquetando, pero... Un poquito de humor también. Un poquito de humor. Se me hace mal. Oye, estuve averiguando en... O sea, en realidad no estuve averiguando, fue un cuevazo. No esperábamos que averiguara nada. Estaba navegando por las redes de YouTube y me encontré con un par de videos de Rafael Garay practicando karate. Sensei de Kudo, que es una especialidad de arte marcial. Una noticia que digamos ya va a la baja, Rafael Garay ya... No, está bien, pero ¿tú sabías que era Sensei? Sí, o sea, yo no sabía que era Sensei, pero sabía que hacía... No, es tremendo. De hecho, hay unos videos muy bizarros con... ¿Y estaba para eso? ¿Hasta para eso? ¿Hasta para eso? ¿Por eso iba a Japón? Él practicaba, tenía sus líderes allá, en serio. Practicaba allá. A ver, veamos, ¿qué encontró Diego? Veamos si vale la pena o esto fue un delirio más de él. Veamos, a ver. Oye, estas son imágenes de acá del gimnasio Kjempo Karate de acá de Santiago. Lo bueno es que se maneja bien. Se maneja bien. Sí, lo tiene listo. Los tiene liquidados. Yo lo veo medio mal ahí, ¿eh? ¿A cuántos le habría gustado tener a Garay así? ¿O le gustaría ahora tenerlo así? Con una llave. Ese era el video que encontré. No, encontré otro también, te lo mandé. Hay otro, ¿no? Vos me estáis... Perdona. No, hay otro. Gracias, equipo. Hay otro, hay otro. A ver, Marce, si mejoramos un poco porque si vamos a mostrar ese bodrio video... Está muy nítido, está muy claro, se ve muy claro. Pero ahí va a aparecer en algún minuto. Ahí está, pues, el pelado. Ah, que no da nada, suficientemente ojos. Pero busca la parte, la peor parte. ¿Por qué hasta los kimonos dice escuela, estación central? ¿Por qué dice eso? Gran avenida. Se va, ayúdame. Pero imagínate practicar un arte marcial con Garay, güey. No, buenísimo. Ese es Iván Núñez que quedó abajo. Claro. Ahí le, mira, sí, le robó la guitera. Se alcanza a ver. Es verdad. Se alcanza a ver. Es muy buen apunte que hace Marce. Mira. Ahí está diciendo, mira. Sí. Esa está buena, esa está buena. Sí, qué buena ya. ¿Alguno de ustedes practicó arte marciales alguna vez? Yo tuve la oportunidad de practicar a los 15 años. ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Qué practicaste? Tuve desde los 15 años, yo estoy de cumpleaños de agosto, tuve hasta septiembre de ese año, pero tuve una instrucción de Aikido, Karate 2 y un poco también de Zumba. Sí, era una mezcla. Era una mezcla. Se metía Fabrizio y todo. No, no, no. Yo cuando empecé a cachar que te cobraban por el cinturón y todo, caché, estaba negociado. Yo nunca hice arte marciales. Yo estuve un rato en los hermanos Martínez. ¿En serio? Sí, mal, mal, mal. Yo tengo, yo vine integrada conmigo la capacidad de defenderme. Ahora tú, caché, que igual aprendí. Mira, Diego, párate un poco. Diego es más alto que yo, entonces. Yo me doy un metro ochenta. ¿Tú en cuánto está ahí? Un ochenta y tres. Un ochenta y tres. Entonces, fíjate, uno aprende cosas también en la defensa personal. Relájate, no te voy a pegar. Ponte ahí. Cosas que hay que aprender, por ejemplo, en un posible. ¿Te podrías bajar el calzón? No, no. Neemías, un neemías. Me salió un neemías. No, estoy vulnerable. No, no, te tapes la genitalía. ¿Es cierto que me voy a golpear aquí? No, 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 no. Fíjate. Dale, pero suelta. Estas son recomendaciones de ataque. Por ejemplo, tú vamos a simular que estás con un cuchillo. ¿Ya? Por ejemplo, este lápiz. Un cuchillo. Si tú me apuntas con el cuchillo, yo nunca debo ponerme de frente porque quedas puesto mi corazón, mi, mi, mi... Haz algo, güey. Entonces, siempre ponerse de lado. Entonces, ¿qué es importante hacer? Tú estás así, ¿cachai? Entonces, lo distraes por acá y va por ahí. ¡Ay, mira! ¿Cachai? No es buena esa. Me gustó. No es buena esa. No es mala. Le haces la grulla. La grulla, la grulla. A ver, a ver, de nuevo. ¿Cachai? Me viene a atacar ahí. Cámara lenta, mira. Va el ataque. No, cámara lenta, cámara lenta. Va ahí. El ataque va ahí. Va así. Así, cuando la tenía ahí. ¡Pah! ¿Cachai? De nuevo. Esa es la manera. Y lo otro que es importante hacer es darle la patada en esa parte de ahí. La rellilla. Porque ahí lo anulas al tipo, aunque sea muy alto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si viene este gallo a atacarme a mí, yo digo, no, es muy agüevanado. Estos conocimientos que estás demostrando. ¿Por qué andas con gas pimienta, entonces, siempre? ¿Con gas pimienta? Sí. Este anda con gas pimienta. Ah, sí, es verdad. Con el Paranizer, como se dice acá. No lo uses. ¿Cachai? Entonces, siempre así y avanzando. Entonces, lo que hace Garay, básicamente es, marca las posiciones. Marca, ¿cachai? Marca. Marca. ¿Cachai? Y después retrocede. Y son prácticas que se hacen, ¿cachai? Que uno puede ir... ¿Podrías pegarle un par más? ¿Podrías hacer un par más? Ahí está el puchibol de Ito Sports. Pégale, mira, un Gary Medell contra Messi final de la Copa América. ¡Bueno! Esa es linda. ¿Y un Zidane? ¿Un Zidane? Es un Zidane. Pégale un Zidaneazo. Chicos, son compañeros. A ver, güey. Suéltame. Suéltame, güey. Suéltame, güey. Es como Chuck Norris en la película con Bruce Lee. Ya no. Siempre importante también ser... Caballero. ¿Cachai? Seguí a venir, seguí a venir. Distraerlo. Distraerlo. No hacerle creer que uno va... Oye, es increíble. Uno aprende en este programa también. Uno aprende. Porque se siente muy didáctica y todo. Bueno, después de esto... Me cansé, güey. Usted se cuenta que se necesita un descanso, ¿no? Sí, por favor. Bueno, para eso está Rosen, que tiene no solamente lo mejor para dormir, lo mejor en lo que significa cama, sino que además tiene diseño en sus muebles. Comodidad absoluta. Y está ya en la temporada primavera de Granón. Date una vuelta por Rosen Store y además consigue grandes descuentos. Rosen, seguimos. ¡Suscríbete! 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 alguna vez ver a chile al estadio como está ya está acá como como lo hace nunca ha ido al estadio nacional a ver un partido pero a elección claro pero fui a ver a chayana y como no hay un ciudadano chile no santiaguino al estadio nacional pero qué vergüenza pero sólo partidos de la selección has visto algún partido no sé de la un colo colo un clásico en el estadio nacional nunca estaba nunca había haber un partido de fútbol se dan cuenta lo que significa un tipo absolutamente desconfiable amor porrano especial y tú has salido alguna vez de san carlos de a poquín sí señor todo mío de hecho futbolísticamente hablando nací en el estadio santa laura para que tú sepas ahí te hicieron no pero yo tuve toda mi fase yendo a analista de santa laura también muchas veces la cual la cual qué veniste el monumental si no conoces nacional imagínate yo soy de colo colo yo soy de colo colo soy de david arellano al estadio david arellano y en qué zona te a ver quién fue david arellano quién fue a ver qué fue el reconocidísimo dirigente político del partido radical arellano stark que después se vinculó a la dina y lamentablemente con el mambo contrera y el fanta terminaron en una operación conocida pero como le estáis faltando respeto así a david arellano un emblema de lo que es colo colo hablando de arellano stark la entraña no hueón david arellano es el fundador de colo colo un jugador de colo colo que murió en la cancha de un paro cardíaco bueno pero se desplomó en la cancha no era tan bueno en la cancha poco profesional poco profesional poco comprometido o sea si te salía así no pero fíjate que he estado en el en el monumental de hecho me estaciono lejos y camináis por la pero por qué si estás tranquilo ahí por estos bandejones de pasto que llegan directo al estadio pero soy colo colino eso lo debo reconocer pero el nacional nunca ha tenido la oportunidad mira podríamos cumplirle el sueño a pablo hacer una nota que vaya a conocer el estadio nacional en un esfuerzo de producción un partido de alto riesgo caben todavía palestino católica algo así algo de mucho riesgo guachipato morny caben todavía 80 mil personas no miren si el estadio nacional el estadio nacional que lo fundan durante el gobierno de Alessandri para que tú sepas un poco de historia primero era para 80 mil personas y hasta hace unos 10 años 8 años que al señor ministro de obras públicas de Bachelet del primer mandato de Michel Bachelet el señor Sergio Vitar se le ocurrió achicar el estadio porque el estadio era muy peligroso y no sé qué hicieron tal mamarracho que hoy día que nos quedamos con un estadio para 40 mil personas con suerte con suerte perdimos muchísimo aforo perdimos muchísimas ventanas de un estadio que ya no hacía sentir mucho la localidad porque tenía la pista recortada no es lo mismo no es lo mismo un estadio que tiene pista atlética a uno que sí la tiene tendrás que si no la cancha está mucho más apretada y hoy tenemos un estadio de 40 mil personas ¿qué más quiere saber del estadio? fue un centro de tortura oye a propósito del centro de tortura fue el que albergó lejos los más grandes espectáculos a propósito del centro de tortura y él no lo conoce quiero anunciar o más bien recomendar que vayan al tour de la memoria del estadio nacional que se hace los sábados en la mañana que es realmente bueno ¿es futbolístico? no, no lo hace de hecho un un ex o sea un torturado lamentablemente por la dictadura y que estuvo ahí en la época negra del estadio nacional y hace todo un recorrido y explica más o menos cómo se vivió la invitación está hecha entonces para el estadio nacional David Averillano para que la gente se dirija a este espectáculo bueno vamos con redes ah gracias a Instagram primero estamos con la gente de Instagram que nos manda nos manda muchas sorpresas por esta red social que está tan empujante bollante se dice ¿no? bollante es la palabra? caliente está caliente está caliente vamos con Instagram gracias mira él es Sergio Góngora vive en Matucana es parecido al negro de Whatsapp pero un poco más fit así quiere estar Diego ¿cómo se llega a eso? me pregunta es si a las minas les gustan los tipos así tan esculpidos yo tengo mi duda yo cuando estaba así no me pescaban ¿y ella? mira ellas dos trabajan en coming con con ¿por qué? porque están en el gracias Instagram de hoy no sé si calificaban tenemos algo más está cagado está cagado tiene su lanza internacional ¿quién es? un grande gary ah es pitbull mira está cagado ¿cómo? está acá no sé si está ganando lo sé pero vamos a un corte después seguimos conversando averigua todos tomamos te supremo pero saber cuándo tomar más cuando queremos sacar las vueltas cabros hirvió el agua cuando queremos relajarnos ay soy madres ay mi madres supremo suprema calidad en té ¿cuándo tomar más Gracias por ver el video.